Para muestra basta un botón. Y como ejemplo, durante 1995 en el Servicio Nacional de Empleo se capacitaron a más de 410.000 personas. En 1996 se incrementará el apoyo y ofreceremos una cantidad mayor a 450.000 becas de capacitación. Estas son muestras de que juntos contribuimos para un futuro mejor. Manos a la obra. Servicio Nacional de Empleo. Es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.